Un 28 de junio, hace 50 años, la editorial sudamericana publicaba la primera edición de Rayuela, la obra más insigne de Julio Cortázar. Hoy es el famoso retrato tomado por la fotógrafa Sara Facio, el que da la bienvenida en el Canal 7 de Argentina. La celebración del 50º aniversario de esta obra, una antinovela que revolucionó las letras hispanoamericanas, sirve de pistoletazo de salida para que Argentina comience un año de conmemoración de la vida y obra de Cortázar, que en 2014 hubiera cumplido 100 años. Odolfo Jamawi, director nacional de Industrias Culturales. Rayuela significa la apertura de una narrativa latinoamericana, significa el inicio de la búsqueda de un lenguaje propio y significa también, como lo dijo el propio Cortázar, el nacimiento de un nuevo lector en el continente que empezó a buscar autores propios y lenguajes propios. Estos lenguajes propios que formaron parte del boom de escritores, que se convirtieron en grandes exponentes del mundo de la literatura en general, dan lugar al año Cortázar 2014, previo al cual se realizarán numerosas actividades conmemorativas. Va a haber una gran jornada internacional en el mes de agosto, otras tienen que ver con la vida de Cortázar, va a haber una muestra fotográfica, el archivo personal de Cortázar que tuvo en su momento, va, que tiene ahora la Junta de Galicia y que lo estamos trayendo a la Argentina. Vamos a tener también una muestra de historietas, grandes historietistas argentinos y guionistas van a tomar 10 cuentos de Cortázar y vamos a hacer un libro y una muestra. En la sede de la Televisión Pública Argentina se inauguró el acto con la presencia de numerosas autoridades del mundo de la cultura. Esto dará paso a las primeras muestras que incluyen una exposición de más de 30 ediciones de libros que forman parte de los fondos de la Biblioteca Nacional.